No tengo que dejarlo, él lo metía. Hoy, en el Instituto Isabel Perellán y Quirós, los chicos y chicas de primero de bachillerato han participado en la actividad de Alquimia Quijotesca, impartida por la divulgadora científica Clarinesa Alcolado, que justo hoy va a ser galardonada por el periódico El Diario por su labor como divulgadora científica en Castilla-La Mancha. En este taller englobado en las jornadas educativas, los estudiantes han podido conocer los experimentos científicos que se realizaban antiguamente y que se pensaba que tenían propiedades curativas y que el mismo Don Quijote elaboró para curar sus heridas. Bueno, pues la Alquimia es la antigua química, por así decirlo, que lo que hace es mezclar lo experimental con lo espiritual. Pues, por ejemplo, plantas medicinales como el romero, aceites, sal, vino, para curar heridas, sobre todo era para remedios medicinales. Hemos estado haciendo el bálsamo de Fiera Brás, luego también hemos hecho el aceite esencial de romero y luego, pues, el fuego griego. Vale, bueno, pues el primero es hacer el bálsamo de Fiera Brás, que consiste en añadir vino, aceite, sal y romero. Luego hemos hecho la extracción del aceite esencial de romero a través de la destilación por arrastre de vapor, que básicamente, pues, es un equipo de destilación, que es este que está aquí, donde, pues, se va obteniendo el aceite por arrastre de vapor. Y luego hemos hecho fuego valirio, que se hace con ácido bórico y etanol. El bálsamo de Fiera Brás servía, pues, para curar heridas, se lo bebían como remedio curativo, ¿no? El aceite de romero, pues, un poco lo mismo y el fuego valirio se utiliza sobre todo para espectáculos y cosas así. Ha sido una preparación costosa porque he tenido que documentarme, leer el Quijote, buscar todo lo que hay de ciencia en el Quijote y la verdad que te puede sorprender porque es que hay desde matemáticas, astrología, química, medicina y un montón de cosas. La verdad que he disfrutado mucho realizando esta actividad. Y yo creo, pues, todo de la forma más sencilla y simple posible. Yo, normalmente, pues, hago, doy charlas en institutos, a lo mejor de la investigación que llevo a cabo en mi tesis doctoral o de curiosidades de la química. Al final, esta actividad yo creo que también sirve para inspirar vocaciones científicas.